Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Comanualidades. Yo soy Marce y en esta ocasión te voy a mostrar una herramienta, esta herramienta que te estás viendo por aquí, que bueno, a decir verdad, no es una herramienta nueva. Tengo más de un año y medio tal vez con ella guardada en casa, pero se me hizo un buen momento, un buen momento pues para poder mostrarles cómo utilizarlas de la mano conmigo, porque está nuevecita, o sea, no la he sacado ni del empaque, para ver su funcionamiento y sobre qué materiales trabaja mejor. Y pues bueno, esto no solamente te va a servir en el mundo del scrap o del scrapbook, lo podemos utilizar para muchas cosas, lo podemos utilizar para marcar nuestros accesorios, nuestras prendas, para marcar, no sé, nuestros, bueno, en el caso del scrap, nuestros álbumes, nuestras páginas, para decorar, no solamente para marcarlo. Y también podemos usarlo si te dedicas a todo este rollo de papelería creativa, que bueno, no es nada más que lo mismo de siempre que ha existido, solo que con un nombre un poquito más bonito. El hecho de hacer cajitas para candivar algunas decoraciones y cosas así, incluso invitaciones, pues nada, vamos a probarlo. Aquí dice, bueno, esta se conecta directamente de un puerto USB, se lo estáis viendo por aquí. Voy a intentar primero conectarla a un cubito, para que me entiendan, de un cargador, a ver si funciona. No veo aquí alguna cuestión del amperaje que nos limite a eso, vamos a probarlo, igual y te puede funcionar de una mejor manera. Y pues nada, este lápiz, este, este, es el que podemos utilizar en directo del puerto USB, porque hay una opción que se utiliza con máquinas. Entonces, si te dedicas o te encanta hacer apuntes bonitos o lettering o cuestiones así, creo que esta herramienta es una excelente opción para decorar tus apuntes de una manera increíble. Incluso, si tienes alguna tienda, llámese lo que se llame. Y ahorita, pues con la onda de la pandemia que haces más envíos o haces detallitos más, digamos que en cajitas o en bolsas o así. Vamos a probar a ver qué tal se desempeña en diferentes materiales. Esta punta es la estándar, dice aquí. Y hasta donde se, hay una punta que es bold o la más gruesa y hay una que es más delgada. Entonces, esta es la mediana, por lo que yo recuerdo. Y pues nada, vamos a destaparlo. Incluye esta, esta, este paquetito incluye el foil. Este foil es reactivo, no es foil del normal que se usa con tinta tóner. Este es reactivo con el calor. Entonces, bueno, este incluye 1.22 metros, 1.22 metros del foil reactivo por calor, ¿sale? Y pues nada, que otra cosa dice aquí, el elegante lápiz térmico que te permite hacer diseños libres en la lámina para cualquier proyecto. Lo que vamos a hacer ahorita no es ver qué diseño podemos hacer, sino sobre qué materiales podemos utilizarlo. Y saco la lámina. Lo voy a dejar por aquí para que ustedes vean bien qué es lo que vamos a utilizar. Por aquí tiene un instructivo o un manual de usuario. Hay que leerlos, amigos. Ok. Como instrucciones lo único que nos dice es conecta el lápiz y deja que caliente durante 5 minutos. Por allí quizá yo edite el video y corte ese tiempo de espera, pues para no tenerlos aquí charlando de la nada. Luego dice, coloca la lápiz sobre el proyecto y fíjala con cinta adhesiva de baja adherencia. Aquí yo utilizaré unas washes, que bueno, ahorita las voy a traer, por aquí tengo algunas. Y voy a utilizar una por aquí. La voy a tener ya lista, pues para que no me agarre en curva este asunto. Bueno, y luego dice, dibuja o escribe el espacio para asegurar una transferencia limpia. Pues bueno, yo aquí dice, vean aquí, dice 1.5 watts por 5 volts. O sea que, por lo que yo veo, si me va a hacer, entonces voy a, bueno, vamos a ver cuánto tiene de cable para ver si es como el suficiente. Vean esto, o sea, fácil son unos, tal vez casi el metro, casi el metro de cable, unos 80, más de 80, 85 centímetros si son. Por aquí el pen es plástico, plástico. La punta obviamente es metálica, por aquí tengo mucho cuidado porque esto se va a calentar, pues obviamente no lo vayan a tocar. Esto tiene como una gomita, así como antiderrapante, igual es bastante ergonómico porque pues puedes obtenerlo bastante bien. Y por acá nada más tiene como el diseño de la marca, el hoyito. Y por acá, pues el puerto USB, la diferencia, pues nada. El cable es bastante grueso, se ve que no es tan delicado. Y pues nada, vamos a conectarlo y vamos a esperar a que caliente. Por aquí yo tengo mi tapete de silicón porque pues cuando vamos a estar utilizando el calor sobre el papel, pues no vaya a ser, pues transfiera de más calor. Y vaya a resultar algo aquí de... de... no esperarlo. Y pues nada, vamos a conectar, edito el video y regresamos. Y pues bueno, ya pasaron aproximadamente 4 minutitos, voy a tomar a 4 y medio. Voy a tomarme este tiempecito para explicarles sobre qué materiales vamos a trabajar. Yo por aquí tengo papel craft, que es de este grueso, no es así como súper padre, de bonito, lisito y así, sino que es el rústico. Ustedes pueden ver que es así el cartón, el craft, gruesecito. Tengo cartulina de aproximadamente 220 gramos, este es de American Craft. Y tengo esta que es más bajita, como de 180 gramos, es más delgada. Por acá tengo también papelitos interesantes, como el acetato, el papel vegetal o velum o así. Tengo también este que es etiqueta, pero es como un poquito plástica, es etiqueta, no es vinil. Tengo también esta que es etiqueta transparente. Y por acá tengo esta que es como terciopelo y la polipier, ¿sale? Esta que es brillosita y esta que no lo es. Y por último, una fotografía, me voy a arriesgar a ponerle foil aquí, en esta parte de aquí. Y pues nada, vamos a empezar. Primero lo que vamos a hacer es, pues, obviamente, cortar los pedacitos del foil. Acuérdense que este es foil reactivo al calor. Entonces, voy a cortar unos pedacitos. La verdad es que solamente voy a hacer unas pequeñas muestras. No vamos a hacer un proyecto hoy. Vamos a hacer como a ver qué tal queda en los diferentes materiales. Bueno, por aquí voy a tomar mi lapicito. Pues bueno, yo lo tengo conectado a este lado. Por eso es que se va a atravesar un poquito el cable. Voy a tratar de manejarlo con la otra mano. Pero voy a ir colocando material por material. Me di cuenta que, pues, como solo vamos a hacer la prueba, voy a pegar estos dos que son pedacitos pequeños sobre la polipiel, pues, para tener un mejor manejo. Pero después, pues, voy a utilizar este mismo entre los demás materiales. El utilizar la washi tape para colocar este foil me resulta bastante genial porque lo deja bien lisito, bien estiradito. Y se hace todavía más cómodo el poderlo utilizar. Pasaron aproximadamente seis minutos, lo dejé un minutito más. Y esto empieza a ponerse un poquito caliente. No es algo como que, pues, que no sea soportable, solamente se siente el calor, pero lo podemos trabajar bastante bien. Entonces lo que yo voy a hacer es empezar a pasar mi pluma sobre el foil. Y ni bien lo voy pasando, me doy cuenta que va haciendo esto. Va como calentando. Aquí lo estoy dibujando así como a mano alzada. No es un diseño así bien pensado, por así decirlo. Ahora lo que voy a hacer es empezar a rellenar, a rellenar la figurita. Yo estoy intentando hacer una estrella. Y también estoy intentando pasar por todos los espacios que me queden, pues, para... Para que no me... No me quede así todo levantadito. Entonces puso una estrella y le voy a poner unas líneas. Entonces me queda de esta manera. Creo que sí se ve y se ve bastante bien. Entonces lo que yo voy a hacer únicamente es levantar. Yo recomiendo que sea washi porque pues una cinta un poco más fuerte, pues, se llevaría todo esto. Entonces, vean esto. Vean qué hermoso. La verdad es que queda bastante bien adherido. No se levanta. Queda impresionante. ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué dejé esperar un año? Y pues, bueno, voy a probar acá. Voy a hacer... Voy a escribir tal cual como escribiría con una pluma normal. Voy a escribir Marce. Y vamos a ver qué tal nos va. Coloqué solamente Marce. A ver qué tal. O sea, ya con esto sabes que puedes marcar lo que sea. La verdad es que me impresionó. ¿Ya ven? O sea, la verdad es que está súper hermoso. A mí me impresionó, la verdad. Entonces, vamos a probar, pues, con las cartulinas. Yo creo que, pues, yo quiero ver a ver qué tal. O sea, una polipiel yo siento que es todavía más fácil que se adhiera, creo yo. Porque, pues, es un poquito suavecita o esponjocita, entonces le da ese efecto. Pero voy a colocar, en realidad solamente voy a ir a hacer así algunos diseños aleatorios. Vamos a poner por aquí. Vamos a hacer una media luna. Y unos puntitos por acá. Vamos a ver qué tal. Vean, vean qué bonito. Esto es una preciosidad. O sea, quedó perfectamente adherido. A ver, ahí está. Perfectamente adherido. Vamos a ver cómo se ve una a color. Vamos a poner, no sé. Vamos a hacer un corazón. Y lo vamos a rellenar. A ver qué tal se ve en este tipo de papel. Cuando vas rellenando, vas poniendo calor. Y el papel se va tornando como un color transparente, más o menos. O sea, puedes ver claramente cómo se va transfiriendo el foil a tu papel. Entonces, yo lo que estoy tratando ahorita es seguir como la forma de la fibra del papel. O más que nada de los furcos, porque tiene como un poquito de textura. Para que se quede bien, bien, bien entre los hurquitos. Entonces, vamos a ver. Vamos a ponerle unas líneas. Se despegó solito. O sea, solito. Y vean cómo quedó. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron qué hermoso quedó? O sea, y queda bien puesto. O sea, esto no se cae. No se quita. ¿Sale? Entonces, vamos a seguir. A ver, yo ya me emocioné. O sea, ya lo que sigue es bastante fácil. Vamos a ponerle en estos... En estos... Voy a tratar de darle un poquito de zoom. Denme un minutito, pues, para que vean un poquito más de este caso. Bueno, para que no me digan, es que Marce, no lo vi, no lo vi. Y sea excusa para que no lo hagan. No lo intenten. La verdad es que creo que así se ve un poquito mejor. Trato, pues, de que se vea todo y... Pues, tratar de que funcione esto. Vamos a ponerlo esto aquí así, a lo largo. Y vamos a poner aquí... Vamos a escribir... Ah, no sé qué escribir. A ver, a ver, a ver. Vamos a intentar... Vamos a dibujar algo. Vamos a dibujar una fresa. A ver si me sale una fresa. No sé si me salga una fresa. Eso me hubiera hecho en el rojo y se me acaba de ocurrir. Bueno, tal vez esto parezca todo, menos una fresa. Vamos a intentar... Y vamos a hacer, este... No sé, unas líneas. Me gustan mucho estas líneas, no sé por qué. Vamos a tomarlas. Si ustedes se dan cuenta, se desprenden enseguida. La quitamos y vean esta preciosidad. Preciosidad total. Total. Esto que ustedes están viendo es una etiqueta transparente. O sea, por aquí tal vez se ve un poquito mejor el dorado. O acá. Ahí está. Entonces, este papel, fíjense. Vamos a probar. Oigan, esto me acaba de resultar una cosa preciosa. O sea, estoy en shock. No lo demuestro, pero estoy en shock. Porque puedes hacer tus stickers transparentes. Vean esta cosa hermosa. Vean. Vean, 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 vean. No me la puedo creer. No me la puedo creer. Está genial esta idea. Y no se quita. No se quita para nada. Voy a utilizar el último pedacito que me quedó aquí. Para hacer una carita feliz. A ver qué tal sale. Vamos a ver, a ver, a ver. Me parece bastante fácil. Me parece bastante interesante. Y no sé si cámara le haga justicia. No sé ustedes. Díganme. Creo que sí se alcanza a ver perfecto. Vean esta cosa preciosa. O sea, yo no me imagino. No me imaginaba que esto quedara tan perfecto. O sea, si la dejas calentar bastante bien, el resultado es magnífico. Es impresionante, me atrevo a decir. Voy a cortar otros pedacitos. No había esperado, fíjense, foil térmico pensando en esta herramienta. La verdad. Solamente tengo del foil normal. Así que, si tienen de otros colores. Díganme dónde conseguirlo. Ya no les digo regálenme. Digo, díganme dónde conseguirlo. Voy a colocar este aquí. Este es como terciopelo más o menos. Igual está afelpado. Y vamos a poner. A ver, vamos a escribir un te amo, ¿no? Es un te amo así bien bonito. No tan bonito, normal. Y los ratos me van a decir, Marcelo, eso no está bonito. ¿Ven? Así conforme lo van escribiendo, se va quedando como pegado. Pegado a su superficie. Este. Ah. Está súper padre porque, por ejemplo, aquí le puse el dedo. Pero no te quemas. No te quema por el hecho de que como está gordito esto, está bien hecho. O sea, está bastante bien hecho. No, no topa. Y si ustedes se dan cuenta, está así. Vamos a ponerle por aquí algunas estrellitas o cositas así. Voy a ponerlo así. Listo. Vean qué cosa más increíble. Vamos a quitarlo. No. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Está impresionante. Vean esto. No lo puedo creer. ¿Por qué estuviste guardada un año y medio? Herramienta preciosa. Ay, perdón. Pero es que me emociona bastante. En esto, pues, no sé realmente qué diseño se hace o así. No se me ocurre algo así en especial. Pero, pues, vamos a empezar a ver. Poner alba nene. Que es olbelum. Papel vegetal. Vamos a hacerle... ¿Qué quieren que le hagamos? Vamos a hacerle... Vamos a hacerle unas tijeras. A ver si me salen unas tijeras. Vamos a ver qué tal. Ya lo robí. Oh, mi error. Vamos a ponerle unos pocitos. Vamos a imaginar que esas son unas tijeras. Ya se cayó. Pero vean esto. Vean esto. Es impresionante. Impresionante. O sea, lo voy a secar más todavía. Al final les voy a hacer un super zoom. Es que no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. A ver. Este rojo. O sea, aquí sí puedo ayudar un poco con la cinta. Porque aquí sí como que se ve. Ay, quieren saber todos los materiales. Esta cosa es una cosa muy preciosa. Si a ustedes se les ocurre algún material diferente y quieren que pruebe la herramienta en estos días. Igual en una historia de Instagram o algo así. Se los hago. Aquí vamos a hacer. Se me antojó así como un sobre de amor. Estos sobres preciosos así hechos a mano. Voy a ponerlo así. Listo. Y pues ya saben esas líneas que me encantan. Vamos a ver. Ya les dije. Si se les ocurre algún material diferente, ustedes nada más díganme. Vean esto. Es una cosa que no me lo van a creer. Vean. Vean qué cosa más preciosa. Ahora imagínense esto en sus apuntes. Con pollo. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Vamos por el acetato. ¿Les parece? No sé qué tal nos va a ir el acetato. Pero pues bueno. Vamos a intentarlo. No sé ustedes qué creen. Dejen un like. Si no están suscritos ya saben. Suscríbanse al canal. Esto es más que una clase. Es como una pruebita. Vamos a poner a prueba las herramientas. Con diferentes materiales. Y nada. Vamos a ver qué tal. Estoy bien emocionada. Estoy en shock con algunos materiales. De verdad. Estoy en shock. Esto como es silicón. Se queda pegado. Vamos a hacer. ¿Qué quieren hacer? Vamos a hacer. No se me ocurre algo ahorita. No sé. Es que sigo como incrédula de lo que estoy viendo. La verdad. Vamos a escribir scrap. Vamos a ver si se puede. O scrap. Voy a escribir scrap. O un signo de admiración hacia abajo. Vamos a ver qué tal. Miren esto. Vamos a quitarle la cinta. A ver. Quitar. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Quedó marcado el acetato. Ah. Ajá. Ajá. Aquí sí se quita. Aquí sí se quita un poco. No le voy a decir que todo. O sea la verdad. Vamos a hacerle con fuerza. Ajá. Se quita un poco. No es la exageración. No es la gran cosa. Para el resultado la verdad me parece impresionante. 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 O sea. Imagínense marcar. Venden ya de por sí unos como marquitos así de este material. Que le pones así sobre tu foto. Ah. A mí no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. A ver. La foto, el craft y este. Vamos a cortar otro cachito. Al craft. Vamos a hacerle algo pequeñito. Pues es mucho craft. No le corté. A ver. Voy a cortar un pedazo. Y este como para taxes. ¿Vas a estar bien padre? Para tax. Incluso por ejemplo. Si tienes tienda de lo que sea. Si vendes maquillaje. Si vendes ropa. Si vendes artículos terminados de scrap. Si vendes agendas. Libretas. Lo que tú quieras. Una buena etiqueta. Un buen empaque. Dice mucho de tu negocio. Entonces vamos a. Colocar así. Y vamos a. Hacer así. Vamos a ponerle. ¿Qué les parece? Vamos a dibujar un. No sé. No sé qué dibujar este. Perdón. Vamos a dibujar otro corazón. Vamos a ponerle. Hecho con el corazón. Vamos a ver si se puede. Esta. Acuérdense. Que es la mediana. O sea. La normal. Hecho. Con. El. Vamos a ponerle un corazón. Fíjense. Yo creo que el tipo está en dejar bien calentar la herramienta. Porque cada vez es más fácil escribir. Si ustedes no cuentan. Soy muy despistada. Y estoy hablando mucho. Y. No me he quemado. Así que. Es muy buena herramienta. Vamos a quitarle esto. Veanle esto. Qué hermosura. Ya vieron. Y no solamente es que deje marcado. Deja un pequeño relieve. No sé si lo alcanzan a ver. Lo deja como hundidito. O sea. No es solo como si fuera un lapichero dorado. Y así. Lo deja hundido. O sea. Lo deja como con relieve. Y eso se me hace bastante bueno. Voy a poner. Ya se me acabaron los pedacitos. Voy a cortar otro pedacito. Y vamos a. Bueno. Si lo corto ahorita. Porque pues la verdad. Solamente es prueba. ¿No? Ustedes pudieran cortar. Lo que ustedes quieran. Entonces. Vamos a hacer una cosa interesante. Voy a cortar este pedazo. Ya les dije que se pega por la silicona. Voy a colocarlo aquí. No sé si le quiero poner guay. Espero que no se levante la tinta en mi foto. Y vamos a colocarlo así. Despacito. Despacito. Lo voy a quitar un poco el pegamento. Y lo voy a ponerlo así. Y aquí le voy a escribir. Le voy a escribir Jalapa. ¿Sale? Porque este es un viejito. Si se llama Jalapa. Entonces le voy a poner. Ojo. Ojo. Y aquí le voy a poner un poco el pegamento. Jalapa. Vamos a quitarlo. Tuvo un poquito de problema. No sé por qué como que se movía más la cinta. Vean los malos ojos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Vean esto. Vean esto. O sea. Estoy bastante emocionada. No grito porque. Porque me quiero contener. Pero vean esto. Ahora se imaginan editar su foto. Y ponerle corazones. Líneas. Trazos. O sea. Vean esto. Está impresionante de bonito. O sea. Yo estoy bien emocionada. Y por último. En esta bonita polipier. Vamos a ponerle. No sé. No sé. Que se me ocurre. Vamos a hacerle como un. Vamos a pensar que vamos a utilizar esta polipiel en algo. No sé. En que. Igual y luego. Haga algo por ahí. Les diga. Ay. Es esta polipiel. Que les hicimos. Pero vamos a hacerle como una. No sé. Decoración o algo así. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a escribirle. O a ponerle. ¿Qué tal? Un diseño. Vamos a hacerle un diseño. Así como. Como de onditas. Una función senoidal. Mentira. Y vamos a ponerle. No sé. Por ejemplo. Estrellitas. Y por acá. Puntito. Vamos a ponerle como. Total. Ustedes. Ahí. Hagan. Hagan. Vamos a ponerlo en todo. Imagínense. Unas flores. O así. Ay. No. Ya me enamoré. Bueno. Le hicimos este diseño. Y vean. Tadán. Ay. No. Me muero. De hermosés. O sea. Me muero. Me muero. Marcela. Del Carmen. ¿Por qué no lo utilizaste? Hace tiempo. No. O sea. Esto le da una vida. Impresionante. A tus textiles. O sea. Es una cosa. Indescriptible. Vean esto. O sea. Esto no lo logras. Con ninguna otra herramienta. O sea. No sé. Le puedes poner polvos de embol. Pero no te quedaría el resultado tan fino. No vamos a poder imprimir con. Con toner. No. O sea. Es una cosa preciosa. Les voy a dar un poquito de zoom. Bueno. Antes voy a desconectar esto. Esperemos. Pues que no suceda nada. Ojo. Yo no estoy utilizando un puerto USB en la computadora. Yo estoy utilizando un cargador. Un cubito. Como coloquialmente le decimos. De. El cargador del teléfono celular. Pero fíjense. Que el amperaje coincida. No le vayan a meter. Un. Algún. Alguno que no. Que no soporte la herramienta. La voy a poner así. Para que ustedes lo vean. Y les voy a ir dando un zoom. Así. Súper rápido. Antes de terminar el video. Ay no. Es que yo estoy enamorada. No puedo dejar de decir eso. Vean. De verdad. Estoy. Lo que les sigue. De sorprendida. Estoy arrepentida. De no haberlo utilizado antes. Vean la fotografía. Vean. O sea. La verdad. Es que el resultado. Es increíble. Este es el vellum. Por acá tenemos. El acetato. Luego tenemos. Esta etiqueta. Que compra en un office. Es de las sencillas. Las cartulinas. Cartulinas que ya conocemos. Las de siempre. Las de scrap. Hay por una extraña razón. Creo que por el negro. Se me cambia la luz. Yo no sé por qué. Pero bueno. Tenemos otras polipieles. Vean ustedes. Que hermoso está. Y admito. Que mi favorita. Fue. El acetato. Y este terciopelo. Que queda divino. Divino de hermoso. Y obviamente. Obviamente. La última polipiel. Que hice. Que fue. Esta. Y pues nada. Es que estoy bien emocionada. No sé cuánto duró el video. Y me alegra. Que se hayan quedado hasta el final. Porque pues. Vieron ustedes. La cantidad de materiales. En los que lo podemos utilizar. Por aquí. Tengo una cajita. Tengo esta cajita de madera. Ya por último. Voy a regresar. A conectar. Se me olvidó. O no sé por qué. Porque se me olvidó. Y lo único que voy a hacer. Es. No sé. Tomar otro cachito. Vamos a tomar otro cachito. Que valga la pena. Y. Vamos a escribir. Algo. Vamos a escribir aquí. Fotos. Porque es donde guardo mis fotos. Le vamos a colocar. Esto aquí. Lo que termina. La. 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 La herramienta. Es la. Foil. Es este. ¿Cómo se llama? Este. We are memory keepers. Y. Pues nada. Ya está caliente. Ya lo único que. Estaba. Pensando en apagarla. Pues bueno. Aquí tengo un poquito. A ver. Un salín chueco. Voy a cambiarlo. Vamos a ver si. Queda sobre madera. Está caliente. La voy a subir un poco. Para que ustedes vean. Vamos a escribirle. A ver. Perdón por el cable. Pero vamos a escribirle. Fotos. Lo que podríamos. Fotos. Lo que podríamos hacer aquí. Es un falso lettering. O sea. No en este ejemplo. Sino en general. Porque. Pues no es punta. Pincel. Bueno. Esto es lettering. Cualquier tipo de escritura. O disfar letras. Es lettering. Vean esto. Vean. Esto. Estoy impresionada. Voy a explicar. Este pedazo de. No sé. Qué es lo que hay aquí. Como de sticker. Estoy impresionada. Porque. Lo graba. O sea. Esto es un grabado. Tiene como. Una pequeña hendidura. Así. Un pequeño relieve. Que le deja. Pero vean. También podemos hacerlo. Sobre madera. Entonces. Bueno. Espero que les haya gustado. Esta. Prueba de. Herramientas. Una herramienta. Que tenía. Y repito. Hace ya. Años. La foil. Heel. En. En pen. O en lapicero. Este es el punto mediano. O en normal. Y. Ahí. Ya saben. Punto grueso. Y punto delgado. Vean. Ustedes. Qué cosas no podemos hacer. Con esta hermosura. De herramienta. Y creo que ya no la voy a dejar de utilizar. Y creo que me voy a tener que endrogar. Con. Foil reactivo. Y pues nada. De verdad. Les agradezco. Mucho. 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 Que hayan visto este video. Si el video les gustó. Regálenme un like. Si les gusta este tipo de video. Regálenme un like. Vean cuantos materiales. Utilizamos. Y. Nada. Lo pueden conseguir. Con. Isa. De Crea y Organiza con Isa. Ahí yo la conseguí. Y sé. Estoy segura. Que se las puede conseguir. En cualquiera de los tres tamaños. O incluso. En los tres tamaños. Y. Pues. Qué les puedo decir. Todo esto pueden conseguirlo. Creo con ella. La polipié. Los cartulinos. Bueno. Las fotos de Violetita conmigo. Pues no. Verás. El papelito. De este trato. Y todo lo demás. Pues. Ya. Nos vemos en el siguiente video. Pueden saber mucho. Me divertí un montón. Nos vemos. Bye bye. Chau.